Lo cierto es que llevo un rato pensando de qué podríamos hablar en este pequeño vídeo. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta subir blogs, hablando con vosotros y contando ciertas cosillas. Y no tengo ningún tema en especial que contaros. La verdad, estamos cerca de 50.000 suscriptores. Estoy contento. En estas últimas semanas, o desde el último Steam Next Fest, que he subido algunos juegos que se han viralizado un poquito, como sobre todo el de Soldiers, se viralizó bastante. Forward también cogió muchísimas visitas. Y normalmente los roguelike cogen bastantes visitas en este canal. Así que desde entonces han llegado muchas visitas nuevas al canal, suscriptores, ha crecido un poquito. No puedo vivir de este canal todavía, pero oye, va bastante bien. Casi 50.000 suscriptores. Estoy muy contento. Muchísimas gracias. Sobre todo desde que ya no subo tanto a Isaac, porque me ha acabado quemando un poquito el juego. No digo que esté cansado del juego, que no lo voy a subir nunca más. No. Simplemente que lo estoy tomando con calma. ¿Vale? Hasta que haya nuevo contenido, mods, esas cositas. Pero bueno, que no quiero hablar de Isaac. Eso, casi 50.000 suscriptores. Muchísimas gracias por seguir ahí. Muchísimas gracias por ver los vídeos que no son Isaac. Y por apoyar juegos nuevos, que es una de las cosas... Bueno, el tema principal que quiero contaros en este vídeo. Me ha contactado una agencia de influencers, una agencia de marketing, ¿vale? Que se llama NeoHive. Desde aquí, un beso. Muchísimas gracias por contar conmigo. Y para, bueno, para pedirme, para promocionarme un vídeo, ¿vale? Que es del Indie, que se publicará dentro de unas dos horitas. Si estás viendo este vídeo, dentro de dos horas, se publicará el vídeo. Lo pondré en estreno, ¿vale? Para que estéis al tanto. Me gustaría, de corazón, que lo vierais. Es un juego bastante guapo. Es un RPG de estilo Cyberpunk. Bueno, no como el juego de Cyberpunk 2077, sino el estilo de juego, ¿vale? Es un juego de rol, rol clásico. Esto hace que tiras dados y demás. Con una estética muy chula. Una dificultad bastante grande. Y creo que os puede gustar. Se llama Mecahammer, ¿vale? La razón del patrocinio es porque han sacado una nueva actualización. La 1.1, que es la Refracture Update. Incluye nuevos personajes, vehículos y demás. Yo ya traje este juego hace bastantes meses. Pero ahora con la nueva versión ha quedado mucho mejor. Y creo que os puede gustar. Así que, nada, es un gameplay común y corriente, como los que suelo hacer. Pero está patrocinado, ¿vale? Me han pagado por él. Me han confiado en mí, en mi criterio, en mi comunidad, en vosotros. Y simplemente os pido que lo veáis, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción. Si queréis también podéis entrar en el canal, buscar lo que está en estreno. Y le echéis un vistacito y le dejéis un like, ¿vale? ¿Por qué pido que lo veáis y que le dejéis un like? Porque las promociones, a través de agencias, lo que buscan es evaluar, sobre todo, el nivel de implicación de la comunidad hacia un canal, ¿vale? Con likes y con visitas. No necesito que el vídeo llegue a 10.000 visitas. Hombre, si llegase a 10.000 visitas sería increíble, ¿vale? No creo que ocurra, porque es un juego un poco desconocido y demás. Pero cuanto más apoyo vean las empresas que tienen los vídeos, más pueden volver a confiar nosotros, ¿vale? Y la verdad que sería un arranque y un empuje tremendo para este canal empezar a hacer vídeos patrocinados, traer contenido, pues, de pago al canal, que es el que me da de comer, no os voy a engañar. Y me haría bastante ilusión, ¿vale? Me haría bastante ilusión que le deis cariño al vídeo de hoy y que cuenten conmigo para más ocasiones, ¿vale? Si lo hacen, es que es gracias a vosotros, ¿vale? A que veáis los vídeos, a que los apoyéis, a que les deis cariño, a que los comentéis. Si los compráis o no, bueno, eso depende de vosotros. No os voy a pedir jamás que compréis un juego, ¿vale? Si no queréis o no podéis, muchísimo menos, eso lo decidís vosotros, no pasa nada. Si os gusta, añadidlo a vuestra lista de seguimientos y demás. Y eso, simplemente eso, ¿vale? Es el primer vídeo patrocinado para este canal. Ya sé que, no, ¿y qué pasó con Riot? ¿Qué pasó con NordVPN? Son patrocinadores del canal, ¿vale? Y me han patrocinado ciertas cosas, ciertas acciones. Pero es el primer vídeo que me pagan por hacer, ¿vale? Por favor, haz un vídeo de nuestro juego, te pagamos X, ¿vale? Entonces, ese es el primero. Estoy muy contento y me encantaría que saliera bien. Para ver si llegan nuevos, más vídeos como este en el futuro, ¿vale? Estaría genial. Estaría increíble que a partir de ahora me contactasen más empresas. A decir, hey, queremos pagarte por subir X juegos. Yo, pues encantado, ¿sabes? Porque si es un indie, yo los indies a muerte. Así que nada, os lo dejaré en la descripción. También saldrá en estreno por si le queréis echar un vistacito. Y... Y poco más. La verdad, estoy distraído porque tengo el otro monitor. Una partida de Valorant, de Orcus, que es un streamer español que me encanta. Y estoy bastante distraído. Mientras hablo estoy viéndolo. Y nada, chicos, que muchísimas gracias, de verdad. Casi 50.000 suscriptores. Haremos un pequeño especial por ello. Quizá un sub-day o un día de stream probando indies. O hacemos un directo aquí en este canal, hablando de lo que sea. Y nada más. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Y... Es que me quedo tontado viendo el puto Valorant. Me encanta este juego. Nada, chicos, muchas gracias por todo. Un besito. Chao.